damas y caballeros amigos y amigas de mi canal de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo más dale like y suscríbete a mi canal eddie el viajero para más información bueno hoy les hablaré sobre la situación como está aquí en panamá hoy visite este uno de los mejores supermercados del área de acá de chiriquí bueno continuando con la situación se ve que la situación la gente lo está tomando como relajo sin embargo las autoridades siguen dando recomendaciones y recomendaciones pero la gente no acata en las órdenes aquí en panamá la situación es muy crítica para la población se estima que hay unos 2100 hasta el día de hoy pero cada día que pasa las cifras siguen aumentando porque porque aquí en panamá la gente han tomado esto como relajo nadie quiere quedarse en la casa nadie quiere hacer la cuarentena y bueno hoy fue al supermercado y el super estaba súper bien lleno de papel higiénico este como mercancía como sopas sardinas pero había uno de los productos que escaseaban más que el huevo el huevo aquí en este supermercado no encontré yo salí a hacer mi super y no encontré bueno esto esto quiere decir que que esta situación se va a poner cada vez más peor más peor cada vez así que yo les recomiendo a mis suscriptores y el que vea este vídeo que se cuiden usen su máscara su mascarilla porque si usted no se quiere no se si usted no se quiere no quiere a su familia quién lo va a querer esa es mi pregunta la vida es solo una y yo fui al supermercado y me impresioné porque no hay gente en este momento aquí en panamá hay una ley que solamente los lunes podrán salir las mujeres los martes los hombres y hoy es martes hoy salí porque hoy era día de hombre y salí en mi hora que corresponde a mi cédula y salí y bueno la verdad había poca gente y bueno me impresioné porque hoy salí con mi mascarilla como salen en este vídeo y la gente le digo no 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 hay que ser así ese pensamiento hay que hay que cuidarse y bueno mi recomendación para todos ustedes que ven en este canal en este canal mi vídeo que se cuide que usen su respectiva mascarilla y bueno y así esto esta pandemia así no se extiende pero si nadie usa mascarilla esta pandemia va a seguir así que yo les recomiendo a todos los panameños y panameñas que ven este vídeo dale like y suscríbete para mas vídeos y mas información sobre lo que es esta pandemia del coronavirus y bueno así que bendiciones y y bueno este le le pido que me ayude con un like y suscribirse y bueno y bueno este le pido que me ayude con el otro día